¿Cómo están a todos mis amigos de hoy? Pues yo solamente quería contarles que nos fue increíble en esta ciudad de Los Ángeles con las audiciones de la segunda temporada de Va por Ti. Muy emocionada, por supuesto, de ver el cariño de la gente para este programa. Y ver tanto talento me emocionó muchísimo. Vinieron personas desde los 18 años hasta señores de casi 70, 71 años. Es más, seguimos escuchando a la gente que se está preparando para presentar sus canciones. Y de verdad, muchísimas gracias por esta gran convocatoria. Y ahora quiero invitarlos para que no se pierdan las audiciones en la ciudad de Nueva York este sábado 23 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Westing New York Grand Central. Allá vamos a estar con los brazos abiertos esperándolos. Yo voy a estar ahí con todos ustedes. Y lo único que les pido es que entren a la página de Va por Ti.com para que chequen todos los requisitos. Así que mucha suerte, Nueva York y sus alrededores. Allá nos vemos. ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¡Gracias!